Hola, soy Franca González, directora de la película Miró, Las Huellas del Olvido. Un largometraje documental que me llevó tres años y medio poder realizar viene al norte de La Pampa, en un lugar donde existe una especie de pequeña Pompeya, un pueblo que quedó enterrado bajo plantaciones de soja y que de golpe empezó a querer, por su propia cuenta, intentar salir a la luz. Miró, Las Huellas del Olvido, se estrena el 5 de julio en el cine Gomó y en el cine Malva y va a recorrer otras ciudades del país. Me encantaría que me acompañaran porque para mí la película solo se completa cuando tengo la devolución de los espectadores. Los necesito, así que por favor, vengan al cine.